¿Qué es la jornada de Ciudad de la Costa? A través de la jefatura y la subjefatura de zona y se han generado un montón de políticas públicas y acciones que han nacido de esas conversaciones entre los vecinos y los actores de gobierno. Los foros lo que hacen es escuchar un poco esa demanda y la preocupación de los vecinos. Por primera vez este quinquenio en la Intendencia de Canelones resuelve tener una dirección de seguridad y convivencia que hace de alguna manera que pueda haber una interlocución mucho más directa con el Ministerio del Interior y acompañar los procesos en los barrios con los diferentes referentes y el fruto es precisamente esto, es conversar con los vecinos, recepcionar demanda, cada uno desde el rol que le corresponda. Son realmente el relacionamiento y no lo digo desde ahora, sino que esto para quien les habla que lleva 35 años en la jefatura de Canelones, creo que ha sido algo, han cambiado de alguna forma los actores, pero creo que esa comunión, esa interacción que ha habido entre la policía y lo que es los municipios, las alcaldías, la propia Intendencia, sus directores, creo que ha sido muy bien visto. Vamos a tratar de conformar lo antes posible unidades de trabajo con vecinas, vecinos, comisiones, para poder tratar justamente este tema de la seguridad, de la convivencia y la ciudad.